En esta única canción, la lucha no hace falta Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil Rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón Mi amor es poder, no tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Pidiendo como un niño espero Ámame por favor Ábreme el corazón El corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirlo y mientras poco a poco No sufrí y me destruyó Amarte a ti es mi pasatiempo El ti es irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Que duela a nada Tom Dice La melodía de la calle Me hice promesas Yo mismo me juré olvidarte Y no tuve fuerzas Solo las tengo para amar Amame por favor Amame por favor Arráncame el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirlo y mientras poco a poco No sufrí y me destruyó Amarte a ti es mi pasatiempo El tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Que duela a nada Ya tengo débil el corazón Un día menos los ojos llenos de lágrimas Soy amor Si tú me has visto Al cambio Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado tú estoy yo La melodía de la calle La casita pa' vivirlo y mientras poco a poco No sufrí y me destruyó Místico Amarte a ti es mi pasatiempo Y el tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Watch mis presión Uniendo